¡Ahí está Martín! ¡Tenemos una cámara! ¡Ahí está! Estamos en exclusiva, está practicando en el gimnasio Martín Palermo. Estamos con cámara oculta en el gimnasio donde está practicando. Ahí le pega Martín, ¿eh? ¡Berro! ¡Lo erró recién! ¡Sigue practicando, Marcelo! Tenemos, a ver si... ¡Sigue practicando cámara! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va Martín! ¡La repetición! ¡Día satélite! ¡A ver la repetición! ¡Dejáme ver la repetición! ¡A ver! ¡Ay! ¡Se levantan los pantalones Martín! ¡Está practicando en Asunción! ¡Bueno! ¡A ver la repetición! ¡A ver la repetición! ¡Sí! Gracias por ver el video.